Amigos de Tertulia Deportiva, en esta ocasión tenemos a una gran personalidad del deporte en nuestro estado y pues bueno, me da un gusto saludar en esta ocasión, no tan lejos de aquí de donde estoy en este momento aquí en el municipio de Cornavaca, pero primero decir Tina Vidal y un gusto que estés por aquí en esta transmisión en vivo el calorcito que está viviendo aquí en la eterna primavera y pues bueno, siempre platicar sobre el tema de la natación que es una disciplina importante para nuestro país. Cuéntanos un poco cómo estás apoyando al tema de la selección mexicana ahora en estos temas de los temas de la cuarentena y el confinamiento. Tina, un saludo y muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti por invitarme. Mira, estamos tratando de hacer un proyecto un poco ambicioso ¿por qué? Porque hasta ahorita no sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos pensando que el proyecto hacia Tokio, que es 2021, sea una viabilidad, pero este tema de la pandemia nos hace sentirnos muy insensibles a todo lo que se pueda proyectar en un futuro. Es importante recalcar, Tina, el tema, el éxito que están teniendo los nadadores mexicanos. Vemos medallas, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, están apuntándole a los Juegos Olímpicos. Ya hemos visto presencia morelense en las Olimpiadas. Pero, ¿qué hacer? Esa clave que usted está analizando como equipo. A ver, hablamos personajes. Nelson Vargas, Tina Vidal y los otros profesores que están respaldando a todos estos atletas. ¿Esta proyección que están haciendo y la consolidación que están haciendo como equipo, a pesar de los inconvenientes que hay en el entorno? Bueno, pues mira, Luis, lo que estamos tratando de hacer es adelantarnos un poco, porque obviamente no sabemos hasta ahorita qué eventos van a ser viables y cuáles eventos no van a ser viables. Entonces, vamos a hacer un proyecto por lo menos de 24 semanas de trabajo arduo para restablecer todo aquello que han perdido y después tratar de dar tiempos en los meses de abril. ¿Para qué? Para Tokio 21. Es importante que no pensemos que con las marcas B podemos ir a una Olimpiada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ya de marca A. Entonces, tenemos que dar las marcas A. Sí, Tina. ¿Por qué no nos puedes explicar un poco por qué? Nos ayudó hace un momento, Mónica González, el tema de las marcas para llegar la A, que pasa directo, pero la B, ahí tienen que esperar alguna invitación y nada más ahí se disminuye a un solo atleta. Cuéntanos un poco, por ejemplo, en el caso de Ricardo Vargas, cómo está haciendo este tema para llegar a Tokio y para que la gente comprenda, pues no lo fácil que es llegar a esos niveles. Mira, las marcas A son los 16 primeros lugares a nivel olímpico. Esas son las marcas A. Las marcas B son todas aquellas marcas que están después del 16º lugar. Puede ser una marca de 0.01 arriba de la marca del 16º lugar, ya no entra. Entonces, hay que buscar, como hace cuatro años, Ricardo buscó la marca para ir a Rosanero. Y entonces, haciendo la marca A es una factibilidad del 100% que vas al evento. ¿Por qué? Porque ya hiciste la marca que te están pidiendo. Cuando tú tienes la marca B, se tiene que revisar la cantidad de gente por tiempo que está después del 16º lugar. Y a lo mejor te toca ir o no te toca ir. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás en 20º lugar y entras con una marca B. Pero si estás en 50º lugar, pues no vas a entrar. Entonces, esa es la idea, de que los muchachos mexicanos tengan la factibilidad de ir con la marca A. Y prepararse y no estar esperando que la fina diga 15 días antes, más bien dos meses antes del evento, si vas o no vas. Eso es tremendamente malo para el atleta. Así es, porque la incertidumbre se genera teniendo una marca B. Si voy a ir, no voy a ir, la preparación, entonces se genera incertidumbre. Pero también quisiéramos escuchar un poco, Tina. Sabemos porque cuestiones, muchas veces con los federativos, pero vimos el enfoque total para los atletas en los centroamericanos, donde hubo una participación histórica. También en los panamericanos hubo eventos importantes. Pero también muchas veces los federativos como que bajan el apoyo. ¿Por qué? Porque como saben que en las Olimpiadas no hay esas medallas como en otros eventos. Pero es importante alertar también que se puede dar algún tipo de sorpresas, porque los atletas ya tienen más experiencia y entonces ya conocen un poco la competencia. Entonces, ¿cómo hacer para que haya ese apoyo también en el tema olímpico? Y no solamente enfocarlo nada más en los centroamericanos y los panamericanos. Mira, yo creo que son los mismos atletas los que tienen que estar demostrando día a día la fuerza que traen y sobre todo la baja de sus tiempos. De esa manera, los mismos federativos van a entender que tenemos la calidad. Con la calidad debe de haber el apoyo. Y debe de haber el apoyo porque en realidad somos muy pocos los nadadores que tienen esa posibilidad de marcasá. Entonces, yo creo que es importante. Es difícil porque estamos pasando económicamente hablando por un periodo muy difícil en México. Y obviamente hay hambruna. Va a haber muchos problemas económicos. Y es por eso que nos estamos enfatizando para tratar de que los chamacos hagan la marca A. Para ser la marca A, tienes conjuntamente con tu preparación otras eventualidades. Como, por ejemplo, ir a eventos de preparación que te van a ayudar a revisar cómo estás. Esos eventos de preparación no pueden ser en México. Y te voy a decir por qué. Los nadadores que tenemos registrados entre los 18 primeros lugares son nadadores que tienen las marcas muy, digamos, mucho mejores que el segundo o el tercer lugar. No es que tenemos un segundo lugar muy cerca del primer lugar. O que a lo mejor el segundo lugar va a desplazar al primer lugar. Sino que están muy separados en tiempo. Un ejemplo es, bueno, con mi nadador es más fácil. Porque un, por ejemplo, 15-14 contra un 15-35. O sea, la diferencia es enorme. No podemos pensar, así es. Entonces, no podemos pensar en un segundo lugar. Si hay alguien que tiene, que está cerca de las marcas del primer lugar, entonces hay que también darle el apoyo. ¿Cómo? Como grupo B. Estar presionando con el grupo A, con el grupo B, con el grupo C, para ver quiénes desplazan a unos y otros. Y la competencia es la que te va a dar la fuerza para los muchachos para seguir adelante y procurar bajar sus tiempos. Así es, porque como en el atletismo, igualmente la natación y la diferencia son las centésimas de segundo. No, ya un segundo ya es un abismo. Entonces, es importante. Y también, no solamente es la concentración para las marcas, deben ser, pues son, ahora sí que un momentito, o sea, algo que no se puede ver en los ojos. Y, pues, bueno, es importante, como tú lo comentas, esa competencia que hacer. Y eso ayuda para consolidarlos como equipo. Me gustaría, Tina, que nos platicaras un poco cómo ves el trabajo de los seleccionados ahorita y que nos platiques algunas expectativas que se tiene de la selección. Mira, dentro del grupo, digamos que son, la mayoría son de Nelson, hay otros nadadores excelentes que están, son tondistas, pechistas, mariposistas que están saliendo adelante. Hay muchachos que están pudiendo entrenar y hay muchachos que no están pudiendo entrenar. Porque, desgraciadamente, no tenemos las albercas para decir, oye, sabes que tú nadas a cierta hora solo por el problema del COVID y dentro de dos horas, pues, viene el otro muchacho. Y la mayoría están dispersos en diferentes lugares. Muchos de ellos en Estados Unidos, donde la pandemia ha sido tremenda y han cerrado muchas albercas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están trabajando lo que es el trabajo específico en tierra. Trabajos generales, trabajos específicos en tierra. ¿Para qué? Para poderlos llevar al agua en el momento que puedan nadar y poder trabajar como se debe y adelantarse. Porque el no trabajar durante este tiempo significa mucho. En otros casos, como el de Ricardo, sí tiene una alberca. Afortunadamente, en su casa tiene otra alberca. No es tan grande, pero tenemos posibilidades de ligas, etcétera, donde se amarra para poder trabajar y no bajar esa resistencia que necesita, por ejemplo, en un fondista. O esa potencia en los nadadores sprinters. Nosotros aquí tenemos también nadadores de sprinters excedentes, como Mariano Jasso, por ejemplo. Así es. Como Rodrigo Ramos. Así es. Están cambiando de los 16 años a los 17. Y es un cambio fenomenal en lo que es su cuerpo. Por eso nunca podemos decir, este grupo es el mejor. Es el mejor, sí, porque son los que ya hicieron los tiempos. Y es más fácil que esos nadadores vuelvan a hacer el tiempo y prosperen. Pero venimos acarreando otros nadadores mexicanos que están tratando de empujar otra vez. Y esa competencia hace que los nadadores de primer lugar tengan que siempre estar entrenando y ser mejores cada vez. Entonces, es interesante, Ina. Y también hay que aprovechar el espacio, pues. Pues no es un comentario, sino que hay que alertar, porque vemos el trabajo que están realizando los nadadores morelenses. Pero si hemos observado un poco ese distanciamiento que hubo con la autoridad, tú siendo premio estatal y teniendo todos los vínculos, pues sería importante, no es una reconciliación, sino otra vez, la palabra clave que tú dijiste hace un momento es la unión. Entonces, ¿qué hacer para volver a conjuntar y tener la disposición para poder seguir realizando los temas en favor del deporte en el Estado? Y también, como tú lo sabes, se pospusieron las competencias de los Juegos Nacionales y entonces, pues, quedó también todo parado el proceso. Entonces, ¿qué realizar o tú cómo, qué opinas, Tina, de poder nuevamente que haya el vínculo entre la autoridad estatal y la asociación de la natación? Pues, en beneficio no solamente de los jóvenes, sino de todas las personalidades involucradas en el tenis, en la natación, perdón. En la natación. En la natación, disculpan, pues que siempre ha dado resultados para el Estado. Mira, yo lo que siento es que el granito de arena que podamos tener cada uno de nosotros con lo poco o mucho que conozcamos es lo ideal. Tenemos aquí, en Morelos, no solamente uno, sino varios entrenadores estupendos que están entrenando y que han demostrado ser buenos entrenadores. Está nuestra asociación que nos representa y que tiene que estar con nosotros en el caso de que determinemos lo que tenemos que hacer. Y esté en el Instituto del Deporte. Esas tres partes son las que se tienen que juntar y trabajar al unísono. Así es. Sin preocuparnos de quién hace menos o quién hace más. Es preocuparnos por el Estado de Morelos. Así como lo hacemos por México. Claro. De otra manera, no vamos a salir. En todos los países, los científicos de cada uno de los deportes se unen y exponen y se les da la posibilidad de entrar en este vínculo completo para poder sacar las costas adelante. Así es, Tina. Ahora me gustaría que nos comentaras. Me llama la atención porque tanto el profesor Nelson Vargas como Héctor Bolcaba, como Mónica González y el mismo David, hacen mención del complejo del CAESA, que fue un campamento muy importante para ellos, que les sirvió para prepararse y que el resultado fue que tuvieron la participación histórica dentro de los centroamericanos. Están en el Estado de Morelos, muchas personas no lo saben. ¿Qué hacer para seguir fomentando y poder que las personas puedan conocer y adentrarse al tema de esa instalación? Porque lo hemos comentado, es una instalación a nivel nacional, pues debe ser dentro de los mejores rangos. Entonces, ¿qué hacer para fomentar este tipo de instalaciones? Además de que supimos que se inauguró la alberca del Centenario, pero bueno, el CAESA es un lugar preferido para nuestros atletas mexicanos. Sí, mira, el CAESA lo que tiene es que es una alberca de curso largo, de 10 carriles, donde tiene la posibilidad de, con un clima excelente, y no está tan lejos. La cosa es que el CAESA tiene que ser una escuela élite. Así es. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los nadadores que tengan posibilidades, que ya sepan nadar. Yo no creo que CAESA sea una alberca para enseñar a nadar. Para enseñar a nadar están muchas albercas, incluida la escuela que se acaba de hacer en el Centenario. Es una alberca de 25 metros, de 5 carriles. Yo tengo una alberca de 5 carriles. Así es. Hay otras albercas del Estado que son de 25 metros, como la alberca de la Revolución. Revolución, por ejemplo, y así hay muchas. Hay muchas escuelas con excelentes entrenadores. Hay que conjuntar, hay que conjuntar todos aquellos nadadores que ya han hecho algo a nivel nacional, marcar tiempos mínimos para poder entrar a esa alberca, no tanto cobrándoles, porque son los que van a jalar a los nadadores. ¿Ya? O sea, yo te digo, ¿por qué las albercas de iniciativa privada tienen muchachos becados? Porque son los que jalan a los muchachos chicos. Tú quieres ser como un Ricardo Vargas, tú quieres ser como una Brenda Díaz, tú quieres ser como un Mariano Jasso, como un Rodrigo. Eso es lo que necesitamos fomentar. Y a nivel radio se tiene que expandir. Y esa posibilidad de los entrenadores unirlos como Morelos, no como clubes, no como de pelea ni de nada de eso, sino como Morelos, y dar lo mejor de nosotros en cada grupo. Y entonces vas a tener una excelente fuente de atletas a nivel Morelos. Así es algo que se requiere. Así es algo que se requiere. Y pues bueno, tú eres una gran impulsora para el tema. Y pues tus conocimientos marcan la línea por sí solo. Y pues bueno, ya de las últimas preguntas que quisiera realizar, ¿cómo está siendo el seguimiento que le estás dando a Ricardo Vargas? Sabemos que está aquí en el estado de Morelos. Y también, ¿qué hacer para que se pueda desarrollar este tipo de albercas? Y como tú dijiste, ¿el vínculo que se requiere para poder hacer esa unión? ¿Qué es la clave importante? Mira, yo creo que es nada más hacer una junta. Eso le toca a nuestras autoridades, tanto al Instituto del Deporte como a nuestra asociación. y crear algo viable para hacer en conjunto. Una asociación, un conjunto de trabajo, llámale como quieras, pero tiene que ser unido. En el caso de Ricardo Vargas, está trabajando aquí desde marzo. Brenda Díaz también vino de Estados Unidos. Ella tiene un año allá nada más. También está trabajando. Desgraciadamente no pueden trabajar todos los días. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener la alberca abierta totalmente, porque obviamente estoy haciendo lo que me está mandando mi estado. Y las autoridades dicen cierra y hay que cerrar. Entonces, estamos utilizando sus albercas. La alberca ahorita de mi casa, te lo puedes ver allí. Así es. No es una alberca demasiado grande, pero es una alberca donde podemos utilizar ligas, etcétera, para poder trabajar. Y hacer la tierra que en un futuro nos va a ayudar a tener la fuerza y la potencia y la resistencia para poderla transportar al agua en este momento. Así es. Ya de las últimas preguntas, ¿qué expectativas tú, cómo observas en el tema eso que comentaste para el tema de las marcas? ¿Tú cómo ves el trabajo de los nadadores? Y a lo mejor es aventurado, pero ¿qué pronóstico puedes dar para ver cuántos atletas mexicanos estarán en Tokio? Yo creo que puede haber alrededor de siete atletas. ¿Siete atletas? Sí. Sí. Este, se ve muy, muy, mucho, porque en realidad nunca hemos llevado muchos atletas. Se ha llevado muchos atletas cuando no les piden marcas. Y cada vez están más fuertes. Pero estamos a punto de dar las marcas. Está Ricardo, está una muchacha que se llama, que hay un mío, que es una muchacha también de fondo, que está a poquísimo. O sea, nosotros medimos en albercas y está a 16 centésimas por alberca para poder dar la marca para Tokio. Esto es ¿qué? Una vuelta bien hecha, una mayor fuerza en la terminación de brazada, con el comienzo de brazada, un desplazamiento mejor. Esas son las cosas que tenemos que ir buscando. Los detalles finos. Está un muchacho. Claro. Está un muchacho de Lara. Está un muchacho Higa. Este muchacho Higa es el que más cerca está de los tiempos en el 200 Libres. Y hay una muchacha pechisca que es excelente, Melissa Rodríguez, que por cierto tiene un entrenador excelente, se llama Nicolás Torres, y ella trabaja en Chihuahua. La mayoría de ellos están conectados de alguna manera a una fuente de ayuda que es el profesor Nelson Barras. porque los apoya. Esa es una iniciativa privada excelente que todo el mundo tiene que buscar. Porque sí es necesario que las autoridades y el gobierno nos ayude definitivamente. pero tiene que ser en unión porque de otra manera hay otras prioridades que tenemos que solventar. la hambruna, la pobreza, la escolaridad, etcétera, que se nos están viniendo más con esta pandemia encima. Entonces, tenemos que unirnos, no solamente el gobierno, sino la iniciativa privada también. Esas dos fuentes tienen que estar también muy ligadas para poder salir adelante. No sé si estás enterada que hace unos días el profesor Nelson Barras es vocero de la iniciativa que se hizo una asociación de gimnasios y clubes ahora con este tema del coronavirus. Pero bueno, él lo que comentó, y no sé si estás enterada, es que es esta iniciativa no solamente por el tema ahorita que estamos viviendo del COVID-19, sino es una iniciativa que sea integral para el tema de la salud. Porque como tú lo sabes, el tema de la obesidad es como que un problema que ya se está suscitando en nuestro país. Entonces, tú sabes qué tipo de iniciativas, esa unión, pues para que los gimnasios pues tengan esa, que las personas, no solamente los atletas, sino que las personas tengan un acceso mejor para ese tipo de instalaciones. Así es, y además nos tenemos que acostumbrar que la vida no puede ser sin deporte. El deporte es lo que nos lleva a crear un ambiente perfecto para nuestra familia, para la organización de nuestras vidas, de nuestro trabajo, etc. Yo creo que el deporte es algo que nos da un lineamiento, obviamente la salud es primero, pero tú entras primero a hacer ejercicio por la salud. Y todo lo demás viene siendo consecuencia de lo que hiciste al principio. Es como un pianista que le gusta el piano y empieza a tocar una melodía y después se adentra y empieza a componer y se vuelve un excelente director de orquesta. Es lo mismo en el deporte. Tenemos que estar acostumbrados a que el deporte y la salud conllevan y son parte fundamental de nuestra vida. Es algo lineal con nuestra vida. Así es, es muy interesante. Y pues bueno, ahora sí, para concluir, ¿qué mensaje de aliento le podemos dar a las personas que ya en este tiempo ya son varios días del tema de la cuarentena? Yo lo que he observado es que ya también empieza un poco a llegar la desesperación porque la incertidumbre que nos está generando en la actualidad, pues no sabemos qué va a suceder. Nos comentan que en junio, pero ya luego lo aumentan para otros meses. Entonces, ¿qué hacer en este momento tan complicado para poder salir adelante? Y debemos saber que somos muy solidarios en este país. Mira, ayudar en lo que más podamos, pero en este momento que estamos metidos en nuestras casas, tratar de hacer algo para nuestros cuerpos, para nuestra vida. Ahora, hay muchas plataformas, tenemos ahora el internet que anteriormente no lo teníamos. Yo vengo de la época de las cartas. Así es. Hacíamos cartas para podernos comunicar con nuestros seres queridos. Ahora no, ahora agarramos el teléfono. Tú y yo estamos hablando ahorita en una plataforma estupenda. Y podemos estar enseñando a los muchachos cómo hacer ciertos movimientos, cómo hacer deporte, cómo utilizar la lectura. Hay que aprender a vivir y a, digamos, a podernos enseñar a nosotros mismos todo lo que el mundo nos puede dar. Así es, pues es interesante y pues te agradezco mucho, Tina Vidal, sobre esta plática interesante, estos conceptos que nos ayudan para que la gente conozca, siendo tú del estado de Morelos, pues que la gente vea lo importante y todos los triunfos que ha realizado. Me acuerdo cuando el premio estatal, creo que por una cuestión no pudiste asistir a tu premiación, pero bueno, no importa. Lo interesante es que se está haciendo algo muy importante por la natación en nuestro país y también en nuestro estado. Tina, te agradezco muchísimo. No, al revés. El premio estatal recuerda que se hace no por año. No podemos ganar los premios estatales por año. Es un año sí y un año no. Y hay que dejar a otros muchachos. En este caso, por ejemplo, en la natación se lo ganó el profesor Manolo Torres. Así es. Es parte fundamental también de mis chamacos. Trabaja conmigo al unísono. Es un entrenador estupendo también. Y en Morelos hay excelentes entrenadores. Acérquense a ellos. Y verdaderamente podemos hacer mucho por este país. Y por nuestro estado, obviamente. Hay que acercarnos a ellos, pero obvio que las personas se acerquen ahí a las cuestiones que tú realizas. La alberca y también tener ese rango en la selección nacional de natación es importante. Y la verdad debe ser un orgullo para todos nosotros porque estamos muy dignamente representados. No solamente en el tema de pantalón largo, sino también en el tema de los nadadores, de los atletas, que es muy interesante. Y hay que ver cómo se desarrollan los preparativos, los prolimpicos, todo eso. Y ojalá podamos tener competencias en Tokio. Así va a ser. Ya lo vas a ver. Vamos a poner todo nuestro empeño para que así sea. Y yo te agradezco mucho la invitación. Tienes, muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias, Luisa. Al revés a ti.